Como yo te hablo Como yo te hablo Convéncete Ascoltinem Nadie te hablará Ningú te hablará Nadie porque yo te hablo en un idioma sobrehumano Yo te cambio todas las S por las Z yo Me como los finales y las letras yo No cambio aunque te giera por tu estima mal No pruebo en la espeteja viendo Faris y John Te digo que yo piche apoya mi arma yo Te hablo pero tú no entiendes nada yo Que llevo ya tres mil años hablando yo Lo mío es como lo tuyo sin malaje yo Me quedo sin frenillo por hablarte yo Te hablo a puro grito y en silencio yo Si no me entiendes el problema No soy yo Y si no estás tropeado ¿Por qué quieren arreglarlo? Va Cortimaca Viva Andalucía libre Como yo te hablo Es como yo hablo Es como yo hablo Ay, como se habla aquí Porque soy de aquí No de vaya dolida Ni del mismo madrece Nadie porque yo Te abro las vocales a boca llena Yo llevo los literatos por las venas Yo que hablo como Vicente Como Juan Ramón Que tú serás platero Pero yo soy yo No cambio un caz en pare Porque pasa tron Te digo chacho nene Y un cipote yo Te hablo pero tú no entiendes nada yo Que llevo ya tres mil años hablando yo Lo mío es como lo tuyo sin malaje yo Me quedo sin frenillo por hablarte yo Te hablo puro grito y en silencio yo Si no me entiendes el problema No soy yo Porque Andalucía habla como en el futuro Porque Andalucía suena a sur Porque Andalucía no habla un mal castellano Sino un perfecto andaluz Moltes gracias